Vamos a invitar a la gente que pase al centro de la pista, como dice Para el señor Ángel y la señora Mercedes Licenciado Leopoldo Cano El famoso Vato Casas Para la señora Matilde Hoy le mandamos un saludo a la madrina, la señora Matilde Como dice Para Evelyn dice, están muy apagados y tristes Si no le entendemos a esta vaina Como dice Que vean cuando funciona y cuando falla en la transmisión Que lo vean todo, sí Hoy en el Estado de México Para la señora Mercedes que se está discutiendo con las chelas Me nos va a mandar bien borrachos Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Como dice Tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar ¿Y era fácil el ambiente familiar? ¿Cuánto puede llorar? Para Fátula's Crazy Para Lenny la chica de los cefitos bonitos Toda la familia Huerta Hasta Michoacán, pueblo mágico La comandante Loy De parte del Fátula's Crazy Para Evelyn que nos está echando forras Ay, no trabajar en casa es re difícil La de la monjita voladora dice Julio César Cámara Carmejón presente en la fiesta dice Para el vato franzas, el pedemix La guerra sonidera El famoso Juan Maceda, sonido Camila ¿Dónde anda el chaparrito? ¿Cómo dice? Chiqui besote dice Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones Más resulta como todas Fue un error haberte amado Pura Guaracha Pura Guaracha y Matancera Bailan allá, dicen Ahorita le vamos a encontrar Le vamos a encontrar Vas a ver que sí Qué bonito es aprender otros estos Sí, señor Y que lo vea toda la banda Estamos tocando otros mundos Lejos estaba de pensar Cómo nos cuesta también Serías mi penitencia Cuánto tiempo he de llorar Fue esa cara ¿Cómo dice? Toda la gente de Wilmington De la web No sé pensar Que un amor doliera tanto Tienes finas de rosa Y mi alma está llorando Shakira Venga bonito Sí, señor Va Paquito Toda la gente del Estado de México Ya se va señores, señores, vamos a mandar un saludo especial para la señora Mercedes, para el señor Ángel para la madrina Matilde Moltiel y toda la gente de Wilmington